Dije ayer en aquella rueda de prensa que, y así empezaba, que igual que el 31 de enero España supo del primer caso de coronavirus en nuestro país y fue en La Gomera, o el 24 de febrero tuvimos otro en un hotel en Adeje y en ambos casos superamos esas pruebas con éxito y vuelvo a decir que también en esta ocasión, cuando hay miles de contagiados en nuestro país y más de 60 en Canarias, lo vamos a volver a hacer. Vamos a superar esta situación y lo haremos con la responsabilidad de todos y el compromiso individual y colectivo de esta sociedad, de la sociedad canaria. También dije ayer que si era preciso tomaríamos otras medidas, tal y como caminaran los acontecimientos y por ello en la mañana de hoy convoqué para esta tarde un consejo de gobierno extraordinario. Tras convocarse, supimos de la comparecencia del presidente del gobierno de España a las 13.30 horas y en esa comparecencia supimos que el presidente del gobierno ya había trasladado tanto a su gobierno como a los partidos del arco parlamentario e incluso al Rey, que mañana en el Consejo de Ministros se va a aprobar el decreto que establece para España, para el conjunto del país el estado de alarma. Por tanto, mañana se aprobará ese estado de alarma que llevará consigo importantes medidas para contener la expansión del coronavirus en nuestro país. Y al acabar ese consejo de ministros habrá un consejo de gobierno también extraordinario de Canarias para analizar su aplicación en nuestra tierra. Una vez que se establece el estado de alarma, ustedes lo saben perfectamente porque habrán leído el decreto, se centralizan todas las decisiones del conjunto del país en el gobierno central. Pero repito que analizaremos el contenido de ese decreto en un consejo de gobierno para su aplicación en Canarias. He hablado hoy con el presidente del gobierno, lo he hecho también con la vicepresidenta Carmen en Calvo y mañana también que tendremos consejos de gobierno y por la tarde habrá conferencia con los presidentes autonómicos. Al acabar ambas reuniones también compareceré ante los medios de comunicación. Porque en este momento tenemos una absoluta prioridad y es superar la emergencia sanitaria. Y como digo, lo vamos a lograr. En el día de hoy, a este momento, tenemos en Canarias un total de 62 casos positivos. Hemos tenido ya una cantidad de altas que son siete y hoy hemos sabido que Canarias tiene su primera persona fallecida, una persona de más de 80 años que venía con patologías previas y que ha fallecido con coronavirus. Es nuestra primera persona fallecida. Yo lamento profundamente desde aquí un abrazo a sus familiares esta pérdida, a la vez que vuelvo a ratificar mis palabras previas y también la de toda la sociedad canaria que seguro haría suyas la siguiente. Mi admiración hacia el personal sanitario de nuestra tierra que está trabajando denodadamente por contener este coronavirus y a fe que serán los grandes héroes que conseguirán con la responsabilidad cívica su vencimiento. Ayer lo explicaba aquí con una gráfica en la que una curva adelantaba que crecía en nuestro país y que la voluntad es que toque techo para que todos lo entiendan y comience su tendencia descendente. Y para eso vamos a arbitrar todas las fórmulas y todos los mecanismos. En Canarias, todas. Que significa toda la sanidad pública y también la sanidad privada que se ponen a disposición de responder ante esta situación y cualquier otro dispositivo que sea preciso. Hay medios suficientes, como digo, por una sanidad magnífica que es la que tiene nuestro país, la que tiene nuestra región. Pero tenemos que evitar los contagios y eso exige la aplicación individual, que respetemos las normas, que son días en donde los menores contactos vienen mejor para poder contener la expansión del coronavirus. Que tuvimos que decretar ayer el que hoy no hubiera clases en ningún centro educativo de nuestra tierra. Pero no para que los niños estén o los jóvenes en la calle. Tienen que quedarse en casa y para eso desde la Consejería de Educación telemáticamente harán que tengan horarios para que no pierdan su capacidad de conocimiento y de aprendizaje durante horas que serán las que tendrían que llevar con sus tutores y padres en casa para el seguimiento de estos proyectos que serán realidad telemáticos. Y en las horas de la tarde también actividades que sean de carácter extracolar, pero en sus casas. Porque lo importante aquí, y hoy lo decía también el presidente del gobierno, dirigiéndose a los jóvenes, es la responsabilidad que tienen los mismos. Porque no siendo personal o población vulnerable pueden contagiar el coronavirus y, por supuesto, llevarlo a personas vulnerables, que son los que más preocupan. Decir al respecto que también están resueltos los niños y niñas que asisten a los comedores escolares cuota cero y que, por tanto, se ha resuelto el que van a recibir, lógicamente, la comida diaria por parte del gobierno de Canarias con una iniciativa entre la Consejería de la Consejería de Educación y la de Derechos Sociales.